Hoy, el 2 de marzo del año 2022, ¿cómo llama tu papá? Roberto. ¿Está vivo? No, está vivo, pero no lo conozco. Ah, no, ese no es su papá, ese es un espermatozoide. Sí. No, papá, es el que lo crió, el que le dio afecto, puede ser un abuelo, puede ser un tío. En ese caso, mi madre y mi abuela. Esa es. ¿Cómo llama tu mamá? Mi mamá se llama Carmen. ¿Vive? Sí. Listo. ¿Tú vives con quién? Yo vivo con mi pareja en Madrid. ¿Nombre de la pareja sin apellido? Ana. ¿Cuánto llevas con Ana? Cinco años. ¿Y tú qué estás dispuesto a cambiar hoy? Pues a ver, el motivo principal es lo que me atrae muchísimo en las vidas pasadas. Conocer un poquito quién fui. Y bueno, algunos problemas familiares. ¿Como cuáles? Bueno, muchas disputas familiares, muchísimas. Un rechazo hacia mi madre porque de pequeño me rechazó un poco. Directamente me dejó de hablar cuando tenía yo ocho años o así. Y bueno, ya con el tiempo va pasando y ya ella sigue con su esquizofrenia. De vez en cuando tiene algunas cosas que le dan otra vez. Y bueno, problemas familiares de todo tipo. Luego nos crió mi tío, que era alcohólico y drogadicto. Y a la vez que con mi abuela. Íbamos ahí un poco... Y luego también... ¿Cómo llama el tío? Sin apellido. Eh... Pepito. ¿Y la abuela? Rosa. A partir de los once años, más o menos, nos separaron de mi madre. Y nos llevaron con mi tío. Y fue todavía muchísimo peor. A mí y a mi hermano. A mí me gustaría tratar el miedo escénico. Que eso es algo que la verdad me... Siento la necesidad de que me hace falta superarlo de una vez. Porque es... Es súper importante. Listo. Miedo escénico. Listo. ¿Qué más? Bueno, eh... Si me quitas ya la adicción al tabaco, ya... Sería... Fantástico. Listo. Pero bueno... Son las cosas que me preocupan. Realmente todo lo demás... Súper bien. ¿Hay tristezas? Bueno, tristezas familiares, sí. Por penurias, por... Disputas entre todos... Y por mi hermano. Por... Es un año más pequeño que yo. Y lo está pasando muy mal. No encuentra trabajo. Es un desastre. Aprendió todo de mi tío. Y me da mucha lástima por él. Que siga sus pasos. ¿Cómo llamas tu hermano? Mi hermano se llama Josué. Mi hermano se llama Josué. Listo. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo murió cuando ella era pequeña. ¿Cómo llamas? Eh... Manuel. ¿Manolo? Sí, Manolo. Listo. Decían... Manuel. Bueno. Entonces, vamos a comenzar. Voy a hacer una pausa, un corte en el vídeo. Uh-huh. Y tomo café. Bueno. Entonces, cierra los ojos. Uh-huh. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. Comprobatorio. Comprobatorio. De exploración psicoemocional, espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Emociones. Y recuerdos al pasado. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco. Piensa en un momento cualquiera de tu vida. Y me lo dices. Uno. Jugando con unos amigos a la pelota. Estoy jugando con unos amigos a la pelota. ¿Y están contentos? Sí. Estamos todos riendo. Corriendo. Preocupaciones. Maravilloso. Entonces, mientras juegas y corres allí detrás de esa pelota. Ve profundo a otro momento en tu vida y me lo dices. Uno. Uno. Dos. Estoy en un parque de atracciones con mis familiares que han venido de visita a Madrid. Y estás contento? Sí. Disfrútalo. Goza todas esas máquinas. Todas esas atracciones. La gente. El ambiente. Y mientras disfrutas ese ambiente de alegría, de jolgorio, ve profundo a otro momento. Uno, dos, no hay límites de espacio ni tiempo. ¿Puede ser otra época? ¿Otro lugar? ¿Otra gente? ¿Tres? Estoy en un río de visita en Rumanía con unos familiares de Ana y me estoy dando un chapuzón en el río. Maravilloso. Siente esa agua fresca, cristalina. Disfruta ese río que viene de las montañas. Siente el frío del agua. Disfrútalo. Y mientras disfrutas ese momento de paz, serenidad, ve profundo a otro momento. Uno, otro momento en el tiempo. Dos, otra época, otro lugar. Tres. Soy más pequeño. Estoy con mi hermano y con unos amigos. Estamos en el pueblo cuando éramos pequeños. Y estamos jugando a encontrar cosas. Trayéndonos en el bosque. Maravilloso. Pon mucha atención a ver si logras encontrar algo. Observa entre el follaje. Ojo atento. Puede ser un pequeño animal, puede ser un objeto que alguien perdió o una piedra extraña. Es un... Es un... Es un bicho palo. Encontra un bicho palo. Pero procura no hacerle daño a ese animalito. Parece un palo realmente. Un palito con patas. Entonces, siente tu conexión con la naturaleza. Mientras analizas ese animalito que parece tan raro. Analízalo, pero no le hagas daño. Y luego déjalo ir. Y sigue buscando a ver qué más encuentras. Sigue explorando la naturaleza. Hemos encontrado una caja. Y vamos a intentar fabricar un avión con esa caja. Para poder volar. Ah, con la imaginación van a volar muy alto. Esa caja puede ser el fuselaje. Así es. No, maravilloso. Van a volar muy alto en ese avión. Faltan piezas. Vamos a buscar más piezas. Muy bien. Yo espero aquí a que encuentren las otras piezas. Vamos. Vamos encontrando maderas. chapas de aluminio vamos construyendo con imaginación un avión es que le está quedando muy bien incluso ese avión puede volar al pasado en el tiempo es un avión especial entonces ahora sí, capitán permite que tu imaginación vuele en el tiempo en ese avión a otra época otro lugar otra gente incluso capitán otro planeta otros seres si era de día o de noche si era un lugar abierto o un espacio cerrado ya los sonidos de la máquina del tiempo están indicando que están pasando por coordenadas espaciales espacio-tiempo me está sonando la alarma del móvil no le hagas caso porque para la imaginación son los sonidos que produce la máquina del tiempo otra época otra época otro lugar otro espacio si era de día o de noche si era de día o de noche si era un espacio abierto o un lugar cerrado ahora imagino un lugar abierto de día con montañas estoy en mitad de montañas observar si hay vegetación si hay poca vegetación hay muchas rocas ajá y allá hace frío o calor hace calor observar si hay brisa no si está no hay brisa no hay brisa está haciendo calor hay muchas rocas poca vegetación la época es vieja o reciente es reciente no es anterior por ahora ajá recorre el lugar a ver qué más encuentras hay un río se siente el sonido del agua ¿y se siente el olor a tierra húmeda? sí muy bien ¿te sientes bien allí? sí maravilloso pero es he venido allí a explorar no soy de allí realmente no soy de allí estoy explorando observa cómo estás vestido y me lo dices no puedo verme no sé cómo voy vestido observalo desde arriba desde afuera observa cómo eres voy con unas botas de piel con un pantalón marrón con ropajes como rotos ajá como si tuviera un arco muy bien eres fuerte entonces sí tengo buenas piernas voy a andar mucho y cómo sientes que te llamas allí qué nombre llega a tu mente Daniel muy bien ¿cuántos años tienes más o menos Daniel? 24 ¿eres casador? sí o como superviviente también ya ¿qué año es en ese momento Daniel? no parece ser reciente como si fuera antiguo época antigua muy bien muy bien ¿de qué te has alimentado allí en ese bosque Daniel? ¿de peces? ¿de peces? de vallas de vallas de animales muy bien ahora Daniel voy a contar de 1 a 3 y abres un momento los ojos mientras desconectas la alarma que está sonando y luego continúas donde estás 1, 2, 3, abres los ojos cierra los ojos y continúa donde estás ahora Daniel avanza un poco en el tiempo a ver si llegas a algún poblado o algún lugar diferente al que estás estoy en un poblado voy con un caballo hay gente hay casas bajas hay agua para los caballos hay mucha canta por la calle y ya llevo con un caballo acá en la mano tu salida es buena Daniel ¿es buena a tu salud? sí yo soy joven y fuerte eso veo ¿y eres bueno con el arco también? es como si tuviera una responsabilidad de de traer comida a la familia y de cuidarla ¿con quién vives? no lo sé con mi madre o con algún hermano creo no lo sé muy bien ¿y vives en el campo o en alguna población? no, vivo en el campo ¿eres feliz? dentro de lo que me permite el momento me dedico a hacer lo que tengo que hacer muy bien ahora Daniel avanza un poco en el tiempo a ver si sucede algo hay como un peligro o algo hay como un peligro como que están atacando las aldeas tengo que proteger a mi familia tengo que proteger a mi familia hoy hemos quedado para para que no les pase nada ahora Daniel alza un poco el micrófono que quede más cerca la boca ¿por qué se bajó? el otro ese eso es ahí está bien muy bien pues vete a defender tu familia voy corriendo con el caballo y además del arco ¿llevas alguna otra arma? puede ser un cuchillo así pues te deseo buena suerte los recojo para irnos de allí lo cogemos todo rápido para irnos esa rima de allí tenemos que buscar otro lugar no nos sigue nadie y vamos a beber a un río para continuar la marcha no sé hacia dónde vamos solamente caminamos hacia adelante las montañas ya está amaneciendo no 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 ya está ya Tengo más hambre. No hay nada, está todo mi chico. Vamos a ver los campos que están cultivando algo. Como acaso, vamos a ver. ¿Lo reciben bien? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Lo importante por ahora, Daniel, es que están vivos, que tu familia está bien. Por ahora recupera fuerzas. Perdona a esos ignorantes que atacaron tu poblado. Y sigue adelante. Mientras tengas salud, mientras tengas vida, puedes recuperar otra vez lo perdido. Ahora, Daniel, vamos al final de esa vida. Tengo curiosidad por saber cómo terminó. ¿Cómo mueres allí? En una cama. ¿Cómo mueres allí? ¿Cómo mueres allí? Ah, 50 años. Uno de los hijos que me han ido. Una chica y un chico. ¿Tiene alguna enfermedad? No, no sé. ¿Tienes temor de morir? No, estoy feliz. Bueno, entonces suelta ya ese cuerpo. Vete a la luz. ¿Y si la luz lo permite, haz un balance de qué debías aprender en esa vida que acabas de pasar? Es que hay que defender a los dedos. Defender a los débiles. Y desde esa dimensión de luz, ¿qué consejo le quieres enviar a Ismael en la vida actual? Ten paciencia. Ten paciencia. Aprovechando que eres el mismo espíritu, llénalo de paciencia. Mucha paciencia. La ciencia de la paz. Ahora, Daniel, ve profundo a otra vida. Puede ser en el planeta Tierra o en otro planeta del universo. Vamos. No sé si... Soy romano. Soy romano. ¿Eres civil o eres de la legión? No sé, tengo una capa roja. Tengo una capa roja. Observa si eres oficial. Observa si tus sandalias están amarradas igual a como se amarran las sandalias el resto de soldados. Las mías son como... Se abrotan por delante y por detrás. Entonces parece que tú eres oficial. Observa si allí tienes mando. No sé qué momento soy, pero tengo responsabilidad por encima de alguien. Eso veo. Tengo responsabilidad. Me dedico a velar por la seguridad de la ciudadanía. Ayudar. ¿Qué arma llevas? Una espada. ¿Y cómo te llamas? Me viene Carlos. Me lo repites. Carlos. Me lo repites. Ok. Lo repites. La espada está en la derecha. Lo repites en el sur. La gente me aprecia Veo todo el sol lleno de arena, los caballos pasando Están los caballos pasando Solo es como la arena en el fin Es un día alegre La gente está muy contenta Estoy como paseando por una calle muy ancha Saludando a la gente Me imagino que tu capa roja ondea el viento Si Me gusta como me queda ¿Y con quien vives Carlos? Un hijo pequeño Tienes un hijo pequeño Mi mujer se llama Alba Mi mujer se llama Alba ¿Como es la casa en la que vives? Estoy sentado en una cama Y delante yo tengo un hijo Y las paredes son blancas Es como... Es como... Valdosas De colores Está muy de altura Hay muchos colores intensos Mi casa es muy pequeña Sí Y uno de los tres Muy bien Mi mujer está en la cocina haciendo algo ¿Y ustedes son tres? ¿Y ustedes son tres? Sí ¿Tu esposa llama Alba? Sí Ahora Carlos avanza en el tiempo a ver si sucede algo Vamos a batallar, no sé con que... Tenemos muchas ganas de batallar A pesar de que de pronto en la batalla mueras Sí ¿Ustedes los romanos no tienen temor a la muerte? No Ninguno ¿Alguna vez has tenido al César cerca? No, lo he visto pero... No a mi lado Ajá Me imagino que él tiene una guardia que lo protege mucho Sí Siempre está muy ocupado Ya estoy como... Con unos... Altos cargos en una carpa Al lado de... Como una especie de codiceo o algo así Ahí es increíble... Está cerca del César pero fuera... Muy bien... Ahora Carlos avanza más en el tiempo... A ver si sucede algo... Me viene todo el rato de imagen de la batalla... Ya estamos en la batalla... Pues te deseo suerte... Son como... Más débiles pero son muchos... Son como... Morenos... De piel... De piel morena... Debe ser... Debe estar ellos atacando... Porque estamos cerca de casa... Debe estar ellos atacando... Porque estamos cerca de casa... Se me va bien ¿Qué hacen ustedes con los heridos, Carlos? Con los heridos de la mamita ¿Y con los de ustedes también? En la historia se cogen Como en el fútbol Con camillas Y en el nivel del canto y del canto Nos los dejamos vivir O sea, los acaban de matar Si En el nivel del canto Ahí parece que voy a morir Bueno Entonces vamos a ese momento En que a ti también te matan Y observa si te desprendes fácil de ese cuerpo Y si perdonaste Al contrincante Que te causó la muerte del cuerpo Ahí me ha traído Me ha traído una lanza Pero no No lo odio Muy bien ¿Entonces te desprendes fácil del cuerpo? Sí ¿Qué tenías que aprender allí? El valor de la familia ¿Aprender a qué? El valor de la familia Aprender el valor de la familia ¿Y qué mensaje le das desde esa dimensión A Ismael en la vida actual? Que cuide lo que tengo Cuida lo que tengas Ahora Carlos Ve profundo a otra vida Puede ser otra vida en otro planeta En otro lugar Estoy como En el desierto Caminando Con mucho calor No sé No sé Cómo se fuera un esclavo O algo Y llevando las manos atadas Con cadenas Tengo el pelo negro Tengo el pelo negro Tengo el pelo negro Y soy moreno de piel Tengo el pelo largo negro No sé dónde me llevan Pero parece que hizo algo malo Parece que me ven como encerrado Un cuarto de piedra Ok Trash of all mountain No sé si me da nada de comer Tampoco sé No me estoy porque No son esas Tampoco sé si me da nada de comer Tampoco sé si me da nada de comer Ahora avanza un poco más en el tiempo a ver qué sucede No sé estoy hablando con otra esclava Estamos Ella está como fregando Estoy ahí hablando con ella Parece como si coqueteara Tampoco sé si me da nada de comer No sé qué Cuál es mi coincidencia Habla más fuerte para escucharte mejor Es como una casa Y no sé Qué tengo que hacer ahí Trabajos de campo Una casa de piedras Tengo que hacer el trabajo de campo Estoy cultivando Tengo que hacer el trabajo de campo Tengo que hacer el trabajo de campo Y no sé qué Tengo que hacer Sí Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Me río mucho cuando no me ven. Los dueños no son malos. Nos dan comida y todo. Es como una casa grande de piedra. Tenemos una habitación para nosotros. Nos dan de comer allí y todo. Ellos están allí en una mesa en el salón principal. Los vemos desde la habitación. Una sala con alfombras rojas, con plata y cubiertos. Tienen allí candelabros y fruta. Y cuando te enfermas, ¿qué haces? Ellos me cuidan. Me traen hierbas. En infusión. ¿Y cómo te llamas allí? Leopoldo. ¿El idioma que hablas allí es el mismo que yo estoy usando? No sé. Ensaya. Hablar tu idioma. Yo veo si es el mismo. Creo que... Creo que sí. Creo que... ¿Qué es... ¿Qué es... ¿Qué es... No es... No es... No es otro idioma. muy bien ahora lo he puesto vamos al final de salida para que nos demos cuenta que sucedió no sé, parece que he hecho algo mal me van a sacrificar o algo así habla más fuerte Leopoldo que estoy muy lejos parece que he hecho algo mal y me van a sacrificar ok ¿y estás joven o viejo? no, soy joven todavía unos años más adelante 6 años o así ¿tienes miedo? sí mucha culpabilidad me van a fusilar con una escopeta debajo de un árbol en frente de la casa están allí el padre, el hijo y la mujer la familia y alguien me matan ¿perdonas a los que mataron ese cuerpo? sí me dieron una buena vida muy bien Leopoldo ¿consideras que es suficiente las vidas que ya has visitado o quieres ir a otras? vamos a ver entonces vamos a otra está ahí no sé es como con mucho agua agua todo el tiempo ¿es un lugar con mucha agua? si, como si me encantara el agua todo el día con barcos como si fuera pescador ¿y como te llamas? no sé, ¿cristia? ¿qué época es en ese momento, cristian? ¿qué año? me parece muy antiguo parece no sé son todos barcos de madera y salimos a al mar pero creo que voy a solo no sé sí, parece que voy a salir y ahí estoy pescando me gusta la soledad es como que me gusta sentir el movimiento del barco y ver las estrellas hablando de ver las estrellas cristian me imagino que te han tocado noches muy claras donde muchas estrellas en alguna de esas noches has visto algo extraño en el cielo alguna estrella como moviéndose alguna luz algo salido de lo común sí, estrellas estrellas he visto muchas noches pero no no he visto nada o sea siento conexión con el cosmos ¿sientes que en alguna vida hayas estado en otra parte del cosmos? ¿ho tenido contacto con hermanos del cosmos? si es posible que sí pero no sé no sé cómo algo que te haya sucedido extraño que no hayas entendido o veo una nave delante con un ser azul saliendo de ella y me 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 hace sentir bien es tiene los ojos amarillos yo y ese encuentro te hizo sentir bien te dio algún mensaje es de noche paz me tramite mucha paz me tramite mucha paz y ese encuentro fue en el mar en el agua o en tierra en tierra estoy en mitad de la noche y y y él está viniendo de mí en una distancia muy corta como si nos conociera o menos de algo tiene tres dedos solo me siento cómodo con él me siento cómodo con él y te dijo algo me preguntó por la familia que como está la familia y te lo preguntaba con la boca o de alguna otra manera no es todo mental es como si alguna otra ocasión hubiéramos dado una vuelta juntas en la nave ya hablaste de la nave en algún momento te permitió subir a la nave sí me fui unos minutos a dar una vuelta hace tiempo la nave emitía algún sonido no no ninguno se sentía en la nave la sensación de velocidad no ninguna yo estaba muy feliz se percibía algún olor no no como era la luz en la nave no no la luz entraba por las ventanas En ese momento estaba la luz apagada y la luz venía de fuera, estamos como en ningún sitio en el espacio solo. Y hay como otro ser manejando la nave. Pequeñito, un ser pequeño. Y él y yo estamos asomados por la ventana, mirando el cosmos. Y como manteniendo la conversación aquí, pero me dice, ¿te gusta? Y yo sí. ¿Quieres ver más? No sé. No sé. ¿Te dijo de dónde venían? No. Pero él me lleva a un sitio. ¿En ese sitio podías respirar normalmente? No. Yo lo estoy viendo desde arriba. Muy bien. Desde la nave. Ya. Todo rojo. Como... casa... como arena de Marte. No. Como casas cuadradas. Constitución. Todo de arena. ¿Te diste cuenta si él se alimenta con algo? No. 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 No lo he visto con él. Él es... se mueve muy poco, muy lento. Tiene la cabeza muy alargada hacia atrás. Ahora repite eso más fuerte, con un volumen de voz más alto. Que no... no se mueve mucho. Él está... siempre quieto. Con las manos en la espalda. Y... no... no le veo hacer otra cosa. Muy bien. Se mueve muy despacio. Muy bien. Como si fuera... muy mayor. Muy bien. Aprovechando que él te transmite tanta paz... ¿Sería posible que tú también le transmitas esa paz a Ismael? En el momento actual... Estoy llénalo de paz. Ahora desde esa paz en la que estás... desde esa nave... ¿Qué mensaje le quieres enviar a Ismael? ¿Qué mensaje le quieres enviar a Ismael? Que... que... que viva y que se ilusione. Vive, ilusiónate. Yo voy a leer lo que escribí con Ismael. A ver qué le aconsejas en cada punto. Estaba en un entorno con muchas disputas familiares. Mi madre me rechazó de pequeño. Mi tío... Un poco drogadicto. A mi hermano y a mí nos separaron a los 11 años de mi madre. ¿Qué le aconsejas? Que... Que no se preocupe de que todo tiene solución. Todo tiene solución. No te preocupes. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Punto siguiente. Tenía miedo exénico. Me daba... Miedo hablarle a otros esqueletos forrados en piel... Con tripas por dentro, caque en el colon, orina en la vejiga... Y mocos en la nariz. ¿Qué hacemos con eso? ¿Se lo retiras? Sí. Retiraselo por completo. Que no le dé temor hablar a otros esqueletos forrados con piel, con tripas por dentro, caque en el colon. Retiraselo total. O si quiere le das un poquito de recuerdo. Que se acuerde cuando él era ese legionario romano al que la gente respetaba. ¿Listo? Sí. Tenía adicción al tabaco y no la quiero más. Pues dale gusto. Cámbiale a las neuronas lo que haya que cambiar. Para que a partir de hoy, el olor del tabaco, el sabor del cigarrillo le den náuseas. Repudio. Le traiga al recuerdo algo repugnante, asqueroso. Un animal podrido. Una cucaracha estripada. Cámbiale a lo que haya que cambiar en su mente. Cámbiale a lo que haya que cambiar en su mente. Ah. Si. ¿Listo? Muy bien. Y por último, él quería retirar tristeza. Él empieza vida nueva hoy, los últimos 60 años que le faltan. Pues que se hagan 60 de alegría, de risa, de felicidad, de positivismo. ¿Listo? Bueno, ¿terminamos? ¿Consideras que Ismael ya está preparado para regresar y disfrutar esos 60 que le faltan? Sí. Entonces lo despiertas tú bien feliz, bien contento, bien alegre, que ni siquiera sepa por qué, pero que se quiera reír. ¿Lo despiertas? O sea, despiértalo como con ganas de reírse, muerto de risa y no sepa ni por qué. Despiértalo bien feliz. ¿Cuántos minutos lleva en la cama? ¿Cuántos minutos lleva? ¿Más o menos? Podría decir 40 minutos. 79 minutos. Hostia. ¿Qué sensación tienes? Pues me ha gustado, estoy contento la verdad. Me siento muy bien. ¿Permites compartir esta experiencia con otros contentos que también se sienten bien? Sí, sí, sí. Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver el vídeo. Voy a suspender la grabación. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!